Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar a los organizadores y nada, voy rápido. Gracias a todos y todas por estar aquí. Soy Chus Domínguez y desarrollé un proyecto para la Fundación Ceresales Antonino y Ciña, un proyecto de archivo que se llama, bueno, ahora igual yo estoy en territorio ajeno, espero que no hostil, vengo del mundo de la creación y os iré contando cómo llegamos a este proyecto. Realmente la Fundación Ceresales Antonino y Ciña, que es una fundación que está situada en un entorno rural en la pre-montaña de León, allá por el norte, en una zona muy escasamente poblada, siempre ha tenido mucho interés en desarrollar un proyecto artístico y cultural en una zona rural. Está como a media hora de la ciudad más cercana, que es León, entonces, bueno, tiene mucho valor este empeño que han tenido en desarrollar un proyecto muy importante artístico y cultural y social en una zona rural de escaso poblamiento, de hecho, que está muy despoblada. Bueno, a mí me proponen, yo me dedico a la creación audiovisual y me proponen desarrollar un proyecto que tenga que ver con el territorio y en principio lo que se supone es que yo voy a hacer un audiovisual, algo parecido al videoarte, pero yo empiezo a viajar por ese territorio y me doy cuenta que es un territorio como que está muy… o sea, que no se puede entender el territorio porque no hay población prácticamente, la población que hay está como muy separada, muy metida, si vas fuera del verano, muy metida en el interior de las casas y no encuentras lo que yo entiendo por territorio, que son una serie de elementos humanos, de elementos de naturaleza, de elementos culturales, de elementos paisajísticos, pero que no encuentras, tú no ves la relación, esa tela que es lo que realmente forma un territorio. Y entonces, dando vueltas a qué hacer, se me ocurre, y hablando con la Fundación, se me ocurre desarrollar una idea parecida a un archivo a partir de fotografías, pero que no fuera un archivo de fotografías, y esto es un poquito en lo que yo voy a incidir, sino que fuera un trabajo también creativo y además colaborativo, que implicará la población del territorio precisamente para crear, mediante este proceso, de alguna forma crear o sacar un territorio que realmente tiene que existir a la superficie. Entonces, bueno, y eso quiero decir que yo no soy parte de la Fundación, y desarrollamos este proyecto que está aquí, territorio, y tiene acceso en Internet. Aquí está. Vale, y esto es un poquito la gráfica que tratamos de representar, que es una serie de nodos interrelacionados. Y la idea del nombre, este binomio que trataba, muchas gracias, donde tratamos de pensar el territorio como un archivo y el archivo como un territorio e interrelacionar, no estos dos conceptos. Entonces, lo que os decía, como nosotros planteamos en la zona en la que está establecida la Fundación, hacer una investigación del archivo fotográfico doméstico y ver qué relatos suscitaba y cómo de a partir de esos relatos, que parten de las fotografías que tenía la gente en sus casas, cómo a partir de ahí podíamos entender el territorio en el que, como os comento, estábamos trabajando. Entonces, escogimos una zona que, bueno, voy a ir rápido, pero tampoco tiene importancia, porque esto fue como un proyecto piloto que tenía la voluntad de extenderse en más lugares. Entonces, no sé si aquí veis, creo que veis lo mismo que yo, ¿no? Bueno, pues, veis ahí, eran seis pueblos, seis localidades pequeñitas, algunas muy, muy pequeñas, con muy poquita población, y en esas localidades, esto es una geolocalización de parte de los documentos, los que pudimos geolocalizar, pues, a partir de documentos fotográficos domésticos, también trabajamos con cine, con archivos de 16, de super 8, con archivos videográficos, pero el trabajo se nos iba de las manos y como lo queríamos hacer era como un proyecto piloto, al final decidimos centrarnos en los documentos fotográficos. Insisto que como base para desarrollar el proyecto, no es un archivo de fotografías. Entonces, a partir de ahí, voy a poneros algunas fotos. Bueno, en principio estaba, empecé a desarrollarlo yo en el campo, aunque fue un proyecto muy colaborativo, donde participó mucha gente y ahora entraré en ello, pero que lo que hice al principio fue hablar con la gente de los pueblos y, bueno, ir recogiendo las fotografías que ellos querían mostrar, ir anotando todos los datos referentes a cada fotografía y aquí veis, y grabar sobre cada fotografía un relato de la persona que tenía esa fotografía. Entonces, con estos elementos, fotografía y relato, era con lo que íbamos a construir ese archivo que esperábamos que nos hablara del territorio. Entonces, ahora ya me voy al proyecto. Y es un proyecto, como os decía, donde partimos, esto empezamos en el Yanima, en el 2011, y estuvimos, bueno, años previamente trabajando. Es un proyecto que lleva muchos años, mucha gente trabajando y que luego, además, desarrollamos en otras localidades alejadas de esta o de otras zonas, en otros territorios alejados. Y creo que por aquí, bueno, como me voy a dejar, tengo muy mala memoria y no quiero dejarme fuera el nombre de la gente que participó, está como asesor Jorge Blasco, Jorge Blasco, que trabaja en un submóvil, como conocéis, de culturas de archivo y que es experto en nuestra relación entre el archivo y el campo artístico. También a la Celi Corvo, que es responsable del Centro de Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Alfredo Puente como comisario y mucha más gente. Entonces, nosotros nos pusimos en contacto también con gente expertos en archivística, para no meter la pata y, evidentemente, para trabajar desde los cánones de la archivística, pero también teniendo clarísimo desde el principio que nosotros queríamos encontrar, de alguna forma, caminos nuevos o quizás caminos nuevos para nosotros. Yo creo que es algo en lo que se han planteado estas jornadas que me parece muy interesante, ese flujo, ese intercambio que se puede dar entre la academia referente a los archivos y también el mundo creativo. Yo creo que ese flujo bidireccional es súper interesante y que, precisamente, ayuda a que se crezcan esos dos polos y que no creo que haya que separar ni aislar. Bien, había mucha más gente, luego, igual veréis. Y un término que a mí me pareció muy interesante y necesario cuando llegamos a él es el de conservadores domésticos. No sé si dentro del campo vuestro es un término que es normal utilizar. Llamábamos conservadores domésticos sencillamente a las personas que nos estaban cediendo las fotografías. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando con sus fotografías, pero tratábamos de que fueran muy conscientes de que era importante que fueran ellos los que se quedaran esas fotografías, los que valoraran esas fotografías. Y nosotros lo único que hacíamos era hacer una copia digital y luego trabajar con esas copias. Pero, realmente, este archivo está depositado en las casas. De tal forma que, si alguien quisiera ir a ver, ese archivo no está centralizado en una fundación, sino que está disperso en el territorio. Y eso nos parecía ya interesante. Es decir, la gente de los pueblos, de estas seis poblaciones que participó y que nos cedió parte de su tiempo, de su intimidad, de sus fotografías, de sus relatos, en sus cocinas, sobre todo. Y esto fue esencial también, el estar en la cocina, ¿no?, para entender el proyecto. Y pues son toda esta gente que está aquí mencionada. Y yo creo que es como fundamental, y por eso es un archivo colaborativo, donde tratamos de que no fuera nuestra mirada externa ni como agentes culturales o artísticos o como archiveros o como queráis llamarlo, sino que fuera el archivo tuviera la propia mirada de ese territorio y que esa mirada interior del territorio emergiera en el proyecto. Entonces, bueno, el proyecto es sencillo, se presenta como un álbum. En principio aparece más... En principio esto debería aparecer más... ¿Cómo se hace más pequeña la pantalla? Siento... No, soy más de Mac. ¿Cómo se hace más pequeña la pantalla? Sí, porque es... Muchas gracias. Esto se parece un poquito más a esta, ¿no?, al típico álbum fotográfico doméstico. Cada vez que se abre el archivo, por azar, van saliendo diferentes fotografías, documentos fotográficos, y ahí vais pasando páginas. Hay cientos de fotografías, no sé, no las... Yo no las quiero contar, no me gusta mucho hablar de números, hay muchas. Igual, bueno, es interesante, igual para el que sea estudioso del tema, pero creo que lo importante, y sobre todo en este proyecto, como digo, nos fijamos más en desarrollar como un proyecto piloto que pudiera crecer y replicarse en otros territorios para que ese gráfico... Bueno, nosotros hicimos como este trocito, no sé si se entiende, en seis localidades, es decir, el análisis de los documentos fotográficos en unas pocas localidades y análisis de las relaciones, y luego hicimos otro proyecto, esto es en León, hicimos otro proyecto que podría ser este, en Peñaranda de Bracamonte, en una villa rural en Salamanca, y, bueno, la idea del proyecto era que se pudiera ir extendiendo de tal forma que se pudiera ir creando un territorio complejo. De hecho, hemos... se ha intentado desarrollar en un barrio en Santiago de Compostela también, que por una propuesta que nos vino de fuera, que era barrio archivo, en vez de territorio archivo, y nos parecía como muy bonito también salirnos, porque ya controlábamos esto, y salir de la zona de confort donde estábamos situados, y también teníamos propuestas, y hay un proyecto de desarrollarlo también en Portugal. Entonces, bueno, nos parecía muy bonito como poder ir accediendo a zonas del territorio que íbamos conociendo a partir de estos relatos que ahora vamos a empezar a escuchar y a fotografías que vamos a empezar a ver, ir creando un territorio global uniendo todos esos fragmentos, esas piezas de un puzzle. Entonces, bueno, vuelvo... se hizo básicamente en dos zonas, como os he dicho, en Condado Curuño, que es la zona de la montaña leonesa, Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Si accedemos a las fotografías, casi todas veis que son antiguas, no tenía vocación el proyecto de ser un proyecto nostálgico de fotografía antigua, lo que pasa es que, claro, cuando llegamos a partir de los años 90, años 2000, es tal cantidad de fotografía que decidimos empezar en esta especie de proyecto piloto, es decir, venga, desde el principio de la fotografía que recogiéramos hasta los años 90. Y luego hay una segunda fase que está pendiente de realizar, que es el análisis de la fotografía contemporánea, e incluirlo en este proyecto. Entonces, para cada documento fotográfico se hizo una ficha. Aquí está presentado solo, bueno, algunos de los datos, porque no queríamos tampoco dar demasiado, hacerlo muy denso el archivo en su presentación pública en Internet. Y yo creo que lo interesante es que, bueno, aparte, cada archivo tiene, como os decía, su relato. Que el relato grabado puede ser súper sencillo, porque hay gente que, bueno, pues no quería decir más o no le salía más y decía, bueno, pues esta soy yo, esa es mi hermana y en el colegio. Y hay gente que no decía más, pero eso creíamos que tenía valor también escuchar y escuchar sobre todo la voz de los conservadores domésticos y la voz de las personas del territorio. A ver si lo lee. No he quitado el sonido, ¿no? Los hijos míos. Esta es Maritere y este es el hijo. Cuando ellos eran así, este año ya marchamos para Madrid. Estaban en el colegio y les hicieron una foto a cada uno en el colegio. Están en las Islas Británicas o no sé qué decir. Un relato muy cortito que ha dicho la conservadora doméstica que se dio esta fotografía. Una cosa esencial, aparte de todos los datos de ficha que veis aquí, para nosotros, fue unos datos que aparecen aquí más abajo, que es lo que llamamos folksonomías. No sé si es un término que utilizáis o se utiliza normalmente. Creo que te he entendido antes que has nombrado el término etiquetado social también. Y bueno, nos pareció muy bonito también esa idea de estos archivos que se etiquetan socialmente, colaborativamente, desde el exterior. No los etiqueta el que ha catalogado el fondo, sino que desde fuera se etiquetan. Entonces, nosotros pensamos que lo ideal, dentro del concepto de archivo, de proyecto que estábamos desarrollando, era que el etiquetado de los documentos lo hiciera la propia gente. Y qué mejor forma de hacerlo que es extraer las palabras que ellos habían dicho. Entonces, de esta forma, todas las fotografías del fondo, que tienen casi todas un archivo sonoro asociado, pues todas ellas, veis aquí, que la persona que habló sobre esta foto nombró, no sé si se ve, Balneario Chulo Médico Paz Ventambulante. Son términos que nombró. Entonces, a partir de eso, esas son las etiquetas que nosotros hemos dado a este documento, y con esas etiquetas, luego hemos creado, hemos trabajado con ellas, y es lo que llamamos en el apartado folxonomías, y podemos ver una nube de folxonomías, donde aparece el tamaño de la palabra, podéis imaginaros que depende de la cantidad de veces que han sido representadas esas etiquetas. Lo cual, por ejemplo, en este caso, que claro que son fotografías de antes de los 90, la mayor parte de las fotografías están hechas, son de bodas, o en fiestas, en la huerta, aparece León, porque esto está hecho en León. Bueno, ahora veo, es curioso, cada vez que se acerca uno a esto, además, como es algo orgánico, que va variando según se van incorporando nuevos fondos, aparece la palabra padre, o aquí veo moto, mozas, estas serían las más representadas. Pero luego, si quisierais acceder a... A ver, una cosa que es importante, es que si yo pincho en baile, veis que hay 31 documentos que hablan del baile. Pero no quiere decir que sea 31 fotografías sobre el baile, sino 31 fotografías en las que él, la persona que ha hablado de ellas, ha nombrado la palabra baile. Y en este caso, pues casi siempre coincide. Pero bueno, para nosotros era muy importante porque era como otra forma de permitir una navegación por estos archivos para llegar a entender otros relatos que fueran diferentes al relato estándar, que es un relato que luego, que es el típico que se hace por categorías y etiquetas más clásicas, que no son tan sociales. Aparte, hay un glosario donde están anotadas todas estas etiquetas. Entonces, bueno, pues puedes ver danzas, puedes ver divertidas, dominico, don Anselmo, dormir. Hay una cuestión que fue interesante que nosotros tratamos de hacer una selección sobre todo de los verbos, porque muchas veces nos olvidamos, como que no le damos importancia a los verbos y nos fijamos más en los sustantivos. Esto vino de muchas reuniones, de hablar a la hora de diseñar el archivo y entonces decidíamos que, sobre todo, que no dejáramos de lado los verbos, porque era lo que indica la acción y lo que nos podía indicar cómo ese territorio estaba funcionando en activo. Y entonces, bueno, voy a dormir. Esto es para pasarse un rato, porque aquí hay, bueno, hay una fotografía, habría que escucharla. El Inés está puesta encima de un chivo que tiene agarrado por los cuernos. Estaba la casa del monte, pero... Son corrales, en vez de ser vivienda, son cercaos. Se escucha muy bien aquí, está... No, pero bueno, si lo escucháis con casto, se escucha bien. Y, bueno, por felicidad, voy a mirar las folsonomías de esta zona. Peros, casa del monte, chivo, cuerno, dormir, refugiarse y sal. Bueno, creo que vais viendo la idea de crear, en el fondo para nosotros, esta nube de folsonomías o acceder desde aquí lo que representa es más un mapa semántico del archivo donde accedes a ese territorio o entiendes ese territorio desde otra mirada a un mapa, pues bueno, más al uso, ¿no?, como sería el de... Que también es muy interesante la información que sale si se hacen geolocalizaciones. Junto con... Bueno, habéis visto en la ficha que junto con estos datos de folsonomías aparecen también categorías y entonces, para poder circular por el archivo, entender ese territorio, hicimos el apartado crear tu álbum. Si queréis interrumpirme, no sé si voy rápido o voy lento. ¿Vamos bien? ¿Vale? Y si queréis interrumpirme o preguntarme cualquier cosa. Va a ir un poquito rápido y preferiría dejar cinco o diez minutos al final para... Bueno, para un diálogo. ¿Vale? Entonces, en este apartado de crear tu álbum lo que proponíamos era que el usuario se acercara al archivo y según los intereses que tuviera, pues bueno, que llegara a crear un álbum personal de ese territorio. Entonces, aparte de unas categorías o unos descriptores que son más o menos objetivos y típicos donde lo fundamental, como veis aquí, es buscar, en este caso, son los dos territorios o uno solo de los territorios. ¿Me vais siguiendo con él? En los conservadores domésticos también, no sé, pues si hay, yo qué sé, para la familia de una de las personas que pudiera buscar el álbum de su familia y facilitarle que llegara, porque nosotros nos esforzamos mucho, aunque este proyecto tuviera un alcance global, todo lo global que pudiera, pero también un alcance muy local y que fuera importante para las personas de esa localidad, porque realmente estamos tratando de trabajar con ellas, con las localidades, yo digo, que se situaban en torno a la fundación. Autor, estos serían los autores de las fotografías. ¿Tipo de autor? Pues había amateur, evidentemente, desconocido y profesionales. Entonces, no sé, si tú, a ver, en esta profesional, pues no saldrían las fotos de profesional. Aquí sale una cosa curiosa, cada vez que uno va pinchando van sucediendo cosas, como siempre en cualquier archivo, y aparecen sorpresas, y aquí aparece un documento en blanco, como podéis ver. Este documento en blanco está en blanco porque tendrá una categoría que es no foto. Eso lo vamos a ver en un momento. Este documento habla de las fotos, el relato habla de una foto, pero esa foto no existe. Y entonces, también fue una forma de decir, bueno, es importante, con respecto, evidentemente, a los archivos, que hay documentos que han desaparecido, pero que forman parte de alguna forma de ese archivo. Luego, incidiré un poquito más en ello. Estaba con crear tu álbum. Bueno, ahí accederíamos a fotógrafos más o menos profesionales, podríamos seleccionar, no sé, por fechas de creación, pero bueno, insisto en que esta búsqueda es como más convencional, que yo creo que es muy interesante porque da acceso a muchas formas de entrar a ese territorio, pero otra cuestión que nos interesaba mucho fue descriptores más subjetivos. Y ahí, por ejemplo, en descriptores más subjetivos está el que os decía, no foto. No foto era, como os digo, son fotografías que de alguna forma existieron o no llegaron a existir, pero que nos hablan de algo más. Por ejemplo, una mujer habla de que en su familia las fotos eran todas de los hombres y que no había fotos de las mujeres. Entonces, es una cuestión no solo de género, sino porque está categorizada también en estos descriptores como cuestión de género, como categoría, sino también es una cuestión de no foto, porque hay, y así el que quiera investigar puede encontrar por qué razón en este archivo hay una serie de fotos que no existen, por pérdida, porque no se hacían, y esto nos puede llevar a reflexionar, bueno, y a encontrar y a entender, yo creo, más ese territorio. Otra, por ejemplo, otra categoría de estas que son más subjetivas que realmente las pensamos nosotros, ya no salieron tanto del pueblo, sino igual de, bueno, de pensar un poquito desde fuera, pues era el no sé, no me acuerdo, que también nos parecía muy importante respecto al archivo, todos los olvidos que hay y toda la desaparición de memoria y algo con lo que lucha precisamente el archivo. Por ejemplo, sobre la fotografía, son todos esos relatos que hablan de forma reflexiva sobre el propio proceso fotográfico. Entonces, si tú pinchas sobre la fotografía, lo que te salen son fotos en las que se está relatando pues cómo se hizo, por qué se hizo, para qué o alguna cuestión sobre la fotografía. O, por ejemplo, Don Doña, fue como algo que salía insistentemente, era que algunas personas se nombraban como Don Anselmo o Doña Tal. Entonces, si pinchamos en Don Doña, a ver, evidentemente, pues saldrán algo referido a la iglesia, profesores, ingenieros, etcétera. Pero no son los propios profesores y no son relatos que hablan de ellos. O en otros casos sí, como este, por ejemplo, que se ve el profesor, el maestro Don Marcos con algunos vecinos. Y en lo que es la presentación del archivo en internet, básicamente es lo que os he comentado. Luego se hizo una publicación, está publicada aquí, y también se publicó en papel, pero está publicada aquí en libre. Y todo el material está licenciado bajo Creative Commons. Todo el material, evidentemente, ha llevado un contrato firmado de cesión de los derechos hasta cierto punto. Y las fotografías que estáis viendo aquí, todas las imágenes son imágenes en una resolución limitada, pero si alguien quiere esas imágenes en alta resolución, se pone en contacto con la Fundación y la Fundación se pone en contacto con el conservador doméstico, que es el que decide de qué forma se ceden o cómo, si los quiere ceder o no lo quiere ceder, el material, si quiera, pero la Fundación sí que tiene el escaneado en alta resolución. Y esto es, bueno, estoy siendo como muy simple porque a veces me enrollo mucho porque fueron muchos años de trabajo y prefiero ser muy simple. No sé si tenéis alguna duda, esto sería lo que es el archivo en internet. Junto a esta presentación del archivo en internet, nosotros lo que tratamos de hacer fue lo que llamamos una serie de activaciones que era como poner ese archivo en contacto con la sociedad, con el público y hacerlo accesible. Entonces empezamos, la primera activación que hicimos fue llevar este archivo a un espacio expositivo que era el espacio expositivo de la Fundación. Y esto yo creo que lo vemos mejor con las fotografías. y esto fue, hicimos una copia en papel de todas las fotografías y las pusimos en una mesa. También aquí veis una pantalla donde reproducíamos las digitalizaciones del Super 8. Voy a decir, aquí habría otra pantalla. se proyectaba el archivo en internet y se podía bucear por el archivo. Había una cuestión que a medida que buceabas por el archivo pasaba algo así como lo que está pasando aquí hoy en la sala de exposiciones, que uno accede de manera como íntima y personal al archivo, pero lo bonito era que eso se estaba proyectando en grande y ese acto de bucear por el archivo estaba pasando a conformar la exposición, de tal forma que esa exposición estaba siendo hecha también por los propios usuarios del archivo, que eran los que determinaban cómo quedaba esa proyección. Como veis, si alguien dejaba así la sala, igual al día siguiente se la encontraba igual. Había dejado la foto igual de su familia, que era lo que le había interesado y eso había quedado para todos los visitantes de la exposición o quizás había dejado un álbum o una búsqueda que fuera o lo que fuera. Otra, bueno, paso por encima de aspectos que tratamos de resaltar fue descontextualizar todas estas dedicatorias que suele haber en los reversos de las fotografías y es muy bonito porque eso tiene que ver mucho con lo afectivo que es algo que muchas veces además en los territorios rurales está como siempre tapado, limitado, pero cuando lo descontextualizas si pones todas estas dedicatorias de amor al padre, a la novia, al novio, al marido, pues bueno, hay una dimensión de lo afectivo que nos parecía muy interesante y era una de las capas que tenía el proyecto, que también es una de las capas de crear territorio, de esas relaciones afectivas también que son esenciales. Era un lío, pero bueno, era una cosa muy simbólica decir, bueno, son nombres que no se podían, o sea, había tanta información que casi ni se podía leer, pero por lo menos te dabas cuenta de la enorme cantidad de información que nos había cedido la propia población y de las relaciones que se establecían entre ellos. No sé si os dais cuenta, pues era un pueblo, en cada pueblo estaban los conservadores domésticos, alrededor de cada conservador doméstico estaban todos los documentos que nos habían cedido y nosotros habíamos trabajado con todas las relaciones. Entonces, estaba relacionado, era muy bonito, si lo ves de cerca, porque veías que una foto de un pueblo estaba relacionada con otro pueblo y así se iba estableciendo esa red que, como os digo, esa tela araña que es realmente lo que conforma territorio, ¿no? Todos esos nodos relacionados. Y dentro del espacio expositivo, aparte de presentación de documentos, de proceso, había este núcleo de sillas, ¿no? un grupo de sillas que fueron sillas cedidas por algunos de los conservadores domésticos, son sillas diferentes y que, por un lado, provocaban una reflexión, ¿no?, sobre qué es el territorio y sobre cómo habíamos conseguido los materiales para construir ese trabajo, pero también invitaban a sentarse e invitaban a hablar. Y luego esas sillas, fuera de la exposición, las utilizamos para otra segunda activación que vais a ver ahora. ¿Qué es esto? Fuera, ya digo, de los momentos en que estaba abierta la exposición o, bueno, estando abierta, se invitó a parte de los conservadores, que casi todo, como veis, asistían mujeres, a que pusieran en común el fondo fotográfico que habían cedido al proyecto. Esto es lo que llamamos filandones. En León hay una tradición, bueno, que yo creo que es de todas partes, que nosotros le llamamos, se le llama allí filandón y es que siempre en el invierno, en los largos inviernos del norte, ahora ya no tan largos, la gente se juntaba a hilar en una casa cuando se hacía de noche y se juntaba, pues como muchas familias del pueblo en una casa, se sentaban alrededor, ¿no?, de la lumbre, se estaba hilando, normalmente eran las mujeres las que estaban hilando, pero por allí estaban los niños, los abuelos, toda la familia y toda parte del pueblo y se estaban intercambiando historias, tradición oral, canciones, cotilleos y de todo. Entonces, esa tradición, que tiene mucho nombre en esta comarca o en nuestra zona del norte, del noroeste, pues la recuperamos para hacer estos filandones donde reuníamos a las personas que habían cedido las fotografías para que compartieran las fotografías, compartieran relatos y de nuevo es una forma de generar más material, más conocimiento y más territorio y más relaciones. Esto es parte del proyecto que se desarrolló, como os digo, en otra zona, en Salamanca. Yo en ese proyecto ya estuve muy poquito, aquí esto, bueno, se me ve ahí en el Skype, porque traté de asesorar un poquito el proyecto, pero lo interesante era como no nos apropiáramos de esta forma de trabajo sobre el archivo y sobre el territorio, sino que pudiera hacerse replicable y entonces, como os digo, en una localidad, en Peñaranda de Bracamonte, bueno, se formó un equipo y desarrolló el mismo proyecto que está incluido en el archivo, todos los resultados. Y luego hicimos, por ejemplo, también otra activación, fue hacer un taller con niños y niñas que hicieron su propio territorio archivo, su propia web, a partir de las fotografías que ellos tenían. Aquí hay otra... Ah, sí, esto es... Bueno, otra activación, bueno, varias activaciones que fue, por ejemplo, poner en contacto este archivo con versolaris y trovadores de la Alpujarra, que son improvisadores de diferentes zonas del País Vasco e improvisadores de... Bueno, de la Alpujarra, que os queda más cerca, ¿no?, que conocéis, los trovos. Y entonces, lo que se hacía era a partir de las fotografías y de relatos y en un espacio público, en un teatro, esto se hizo en Peñaranda de Bracamonte, se proyectaban en grande las fotografías que se habían ido recopilando en ese archivo y tanto versolaris como trovadores improvisaban sobre esas fotografías. Era una forma también de salirse del archivo a un lugar quizás más creativo, pero también es una forma de que la gente local valorara su propio archivo o su propio fondo documental cuando estaba siendo utilizado de manera creativa por otras personas más de fuera. Se hizo una performance con chicos y chicas, con los alumnos de la Escuela Municipal de Música, también a partir de las fotografías, se hicieron conferencias, etcétera. O sea, que lo que se buscó es esa forma de activar esos archivos y que no quedara solamente en este archivo en Internet o un archivo que sí, que es muy bonito, que está en los pueblos, pero que igual casi no se utiliza. Y no sé cómo voy de tiempo. Sí, no, no necesito nada. No, no, yo sí, un diálogo necesito. Y un poco de agua y un diálogo, o una pregunta para que no me vaya así, Tristón. Si la hay, eh, si no. Privados, sí. La Fundación, fondos privados. Creo, eh, sí. Yo creo que fueron casi dos años para el primer proyecto, en la zona que os he comentado donde nació. Luego fueron varios meses en Peñaranda de Bracamonte. O sea, que estos son años de proyectos. Es un poco un problema porque es un trabajo muy, bueno, yo creo que lo sabéis todos y todas, claro, que es un trabajo que lleva mucho tiempo y necesita mucho presupuesto, mucho, bastante presupuesto. Nosotros hemos estado empeñados en hacer una especie de prototipado, de tal forma, con una especie de plantillas, porque nos han, se han puesto en contacto. Hoy, precisamente, yo he recibido un mail de una persona de Vitoria que estaba interesada en el proyecto y nos han ido llegando contactos de gente que quería desarrollar el proyecto similar en otros lugares. Y nosotros hemos tratado de apoyar a todos, pero lo que vemos es que es muy difícil que salga porque la gente se da cuenta, nosotros no queremos que se haga un proyecto que no esté pensado, que no esté trabajado con la población, que no haya una mediación. Entonces, una parte esencial que no he contado es que este proyecto se pudo desarrollar gracias a que la Fundación había hecho una mediación en la localidad enorme. entonces, no sé, yo iba a muchas casas y ya conocían, no tenía que explicar el proyecto ni explicar quién era yo ni dejar claro que no iba a robar nada, que no iba a robar la intimidad, sino que sencillamente estaba trabajando para un lugar que ellos conocían, para un espacio cultural y social y entonces esto aceleraba las cosas, pero a pesar de esto hace falta, aquí se metieron muchísimas horas de trabajo y eso yo creo que es como el problema principal, pero es el problema principal de los archivos, yo creo que es como que hace falta muchos, bastantes recursos para poder desarrollarlos. Había una pregunta al final. Sí, el problema es, es claro, encontrar fondos porque estos otros proyectos os he dicho que nos gustaría mucho haber hecho el desarrollo en Portugal o en un barrio para ver cómo funcionaría esto en un barrio, en Santiago de Compostela, pero es que es dinero y se han pedido ayudas, pues bueno, no se han conseguido. Por la intención que te ha dado, hablando de un territorio que son pequeños y muy productores y este es un proyecto en el Ecuador, entonces me interesa saber si realmente aquí se han incorporado a tener o en momentos que han tenido digamos de disfrutar del resultado han sido justamente las generaciones que habéis desarrollado el proceso o es por lo mismo lo que están usando más los hijos o los nietos que de fuera que están incorporados. Realmente yo no sé porque no se ha hecho un estudio de cómo se está utilizando, quién está entrando en el archivo este en internet, pero una de las voluntades, lo que pasa es de nuevo son recursos, una de las sería hacer talleres o uno de los que querríamos hacer es hacer talleres en verano que es cuando van los hijos y que los hijos realmente sean porque muchas veces los hijos que son los que más veces más pueden utilizar o los nietos desconocen que ese material de sus propias familias o de los territorios de los que proceden que está ahí pero y luego otra cosa sería también como esa alfabetización informática para los mayores que eso también se ha tratado de hacer pero yo no tengo datos de cómo cómo se está utilizando Yo diría lo mismo no hay un sería interesante hacer un estudio porque lo que yo digo va a ser muy subjetivo y estaría tentado a decir que sí hombre algo hemos hecho creo que sí o sea en cuanto a que esas relaciones ese territorio ha sido más consciente de sí mismo de que bueno de que hay algo ahí de valor creo que sí pero no se me parece mucho decirlo sin hacer como un estudio pues digamos en este caso yo diría más académico más objetivo es decir cómo este proyecto ha influido en ese territorio que en el fondo era para lo que se hizo sí no he estado por concluido lo que pasa es que de nuevo yo tenía un empeño de que sí que se dedicara una persona a trabajar pero claro hay que encontrar fondos para eso y eso se ha ido y se ha intentado con diversas ayudas y todavía no se ha conseguido sé que hay fotografías que se han ido incorporando claro hay gente que incluso gente que no quiso participar y todos conocéis esto que hay gente que no y que no quiere participar y en cuanto vio de qué se trataba sabes también es un proceso educativo cuanto vio de qué se trataba el proyecto pues nos ha cedido ha cedido a la fundación fotografías y luego como comentaba se desarrolló en otra zona en Peñaranda de Bracamonte pero más allá de eso no ha habido continuidad más que lo bonito de este proyecto es que está vivo en internet y tiene bastantes visitas tampoco sé las que tiene de hecho por ejemplo en este momento en el Museo de Arte de Castilla en el Museo de Contemporáneo de Castilla y León hay una exposición con una foto de este archivo que la encontró el artista mirando en el archivo y eso también es algo como bonito que tenga utilidad el archivo que sirva no solo para los expertos sino no solo para los artistas también para los ciudadanos en general gracias aplausos 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 aplausos